buenos días bienvenidos artesanía mi pequeña lulu les habla carolina fajardo en el día de hoy tenemos un tutorial para aprender a decorar un servilletero navideño a continuación van a ver la lista de materiales y el paso a paso recuerden que esto es un facebook live y van a escuchar interacciones bienvenidos y espero lo disfruten empezar a trabajar nuestro servilletero acá les estoy mostrando ya creo que por ahí tal vez estoy bien ustedes saben que uno se acomoda un poquito y creo que ahí está bien y mientras el efecto retardado del computador llega puedo revisar que esté viéndose bien pero creo que es cualquier cosita me ayudan ceci chávez cómo estás hola joanita cómo estás bueno espero que se esté viendo bien lo que les voy a enseñar a trabajar el día de hoy yo obviamente vengo con esto adelantado verdad por qué por qué pues si lo vamos a hacer todo en una hora no alcanzaríamos menos de 45 minutos algo así no alcanzaríamos bueno entonces cuál es la idea la idea es que les voy a mostrar ahorita cómo viene el crudo pero como ya creo que varias varias personas que ya me han visto trabajar en mi canal que ya llevo varios días haciendo un vídeo like han visto que la madera viene en crudo que la madera se prepara antes de empezar a trabajar y si acaso es la primera vez que llegas a este canal te invito a ver artesanía en mi pequeña lulú mi canal de youtube y el primer vídeo de mi canal muestra cómo preparo la madera para iniciar a trabajar listo entonces este servilletero es un servilletero que ya viene así yo simplemente voy a la parte donde aquí en bogotá colombia consigo manualidades que es una parte especializada y me venden la cajita tal cual tal cual ustedes la están viendo si o sea en el tamaño así como esta figurita que le están viendo esto es un rompecabezas práctica van a mirar cómo se puede ir sacando las piecitas si yo ahorita les voy a mostrar pero les voy a mostrar rápidamente cómo viene la caja en crudo si para que ustedes los que pronto llegan por primera vez o nunca han visto mi canal o alguno de mis vídeos puedan mirar cómo viene la madera así viene la madera tal cual si en crudo esta es una caja similar a esta lo único es que está así bien así plana en cambio esta viene pues con el motivo navideño miren lo que yo hago esto viene acá con unos palitos aquí en esto a esto viene para poder hacer este movimiento en la en la tapa verdad pero yo se lo quito para poder trabajar muy bien entonces yo que es lo primero que hago rápidamente les cuento tengo un sellador lijable de cualquier marca envase agua no importa la marca esto se consigue en cualquier tienda de artesanías y lo que hago es aplicar con un pincel y le voy mostrando con esto ahí le voy mostrando una vez que pinceles utilizo esto es un pincel viejito angular que ya está abierto que ya está dañadito ustedes pueden ver entonces lo que hago es aplicar por todos los bordes de la caja por todos los bordes de la caja aquí por la tapa todos estos bordes aplico este sellador y lo dejo sentar muy bien para posteriormente lijar con una lija 280 y después con una lija 400 para que al tacto cuando yo tenga esto organizado yo debo pasar la mano y sentir como si esto fuera seda porque por donde pasa la caladora haciendo el corte de la madera siempre los esos bordes van a quedar supremamente ásperos y no es bien visto que yo termine una pieza haga un proyecto muy lindo lo entregue y resulta que cuando la persona que lo va a recibir lo reciba lo primero que sienta es la madera llena de de rugosidades y áspera cierto se ve esto es de mal gusto y además pues es como nuestra marca cierto en nosotros debemos caracterizarnos por entregar proyectos lindos bien trabajados de calidad que se vea el amor que nosotros le ponemos a cada pieza que elaboramos entonces para mí siempre ha sido muy importante desde que empecé a trabajar gracias a Dios tuve una maestra que me enseñó que esta parte era súper importante siempre alistar la madera antes de empezar a decorar cierto entonces bueno aquí ya les mostré y básicamente quería que vieran cómo está la madera entonces que voy a hacer aquí vamos a empezar a trabajar con esto yo retiro la tapa verdad si vieron es la misma la misma el mismo tipo de cajita que la otra esto trae aquí unos palitos donde viene insertada la tapa yo se los quito como les dije para poder trabajar mejor entonces aplico el sellador debo secar ligo muy bien debo secar muy bien esto y luego si lo digo estos bordes si ustedes pudieran pudiesen tocar en este momento esto se siente como seda suavecito esto no se siente para nada áspero ni nada que se le parezca listo y aplico los colores que yo escobre en este caso yo elegí pintar en un rojo navidad que es uno de los colores que estoy utilizando rojo navidad cierto utilizo también un azul en este caso es un azul rey o un azul rey o un azul primario como también se puede llamar y básicamente en la etapa que colores utilice utilice el mismo rojo navidad utilice negro utilice blanco y utilice un verde marzano listo como vamos a decorar esta cajita básicamente vamos a hacer una decoración muy sencilla voy a utilizar primero que todo un esténcil de estrellitas que ya utilizado en nuestras decoraciones de otros proyectos elaborado aquí listo luz cómo estás cómo te va bueno entonces vamos a empezar a hacer estrellitas salpicadas en nuestra caja en lo primero que vamos a hacer con qué voy a trabajar voy a trabajar con el stencil verdad voy a trabajar con el stencil voy a coger voy a trabajar con un pincel que llamo yo pincel cerda brasil sí que es un pincel de una cerda gruesita fuerte también se puede trabajar con el famoso pincel chino entonces si ustedes no tienen sino pinceles chinos también se puede trabajar con el chico la verdad es que yo hace mucho tiempo conocí estos pinceles que son de la línea de cóndor no sé aquí en colombia los importan y es un pincel que permite trabajar muy bien este tema del stencil entonces cómo lo trabajamos muy sencillo vamos a untar de blanco en este caso vamos a hacer estrellitas blancas cierto voy a untar el pincel lo voy a descargar en la servilleta voy a mantener siempre vamos a trabajar con toallitas de papel de cocina ahí vamos a descargar y vamos a empezar a hacer estrellitas voy a utilizar esta que tengo acá con golpecitos muy suaves sobre el stencil cierto voy elaborando mis estrellitas suavecito el golpe no necesitamos darle tan fuerte bueno miren si ven cómo va quedando y básicamente lo vamos a hacer como salpicaditos no necesariamente tienen que ser todas una detrás de la otra o pegadas no son como unas tres más o menos aproximadamente le podemos hacer pero salpicaditas en la caja espero que estén viendo estoy tratando de hacer esto lo más cerca a la cámara para que ustedes puedan ver fácilmente como se trabaja el stencil bueno es muy suave golpecitos y miren cómo va quedando qué pasa con este stencil el stencil si yo lo voy a trabajar y el pincel está muy cargado de pintura se me va a empezar a pasar y no queda la figurita bien hecha sino que me va a quedar es una mancha entonces tengan siempre presente por favor descargan el pincel bien descargadito lo untan de pintura la puntita no hay necesidad de que sea una cantidad es un poquito porque vamos a descargar la pintura lo untamos en la punta ustedes pueden observar acá ahí está la puntita untada luego voy descargo en mi servilleta y vengo a más o menos nuevamente por aquí a ojo no esto es a ojo estoy colocando el stencil aquí me corro un poquito para que vean este y aquí voy haciendo golpecitos esto eso es lo que trabajamos con el stencil y miren lo bonito tres estrellitas no tienen mucha mucha ciencia hacer esto verdad pero le da mucha vida al proyecto entonces nos vamos a hacer lo mismo por los otros dos laditos de nuestra caja yo siempre trato trato al máximo de cuando decoro servilleteros decorar tres partes de la cajita verdad o sea lo como que si yo lo miro por el lado vea decorados y lo miro por el otro lado o si lo miro por el frente entonces en este caso estoy haciendo las estrellitas del frente de mi servilletero recuerden que si ven suavecito y otro y otro truquito es que este pincel se trabaja en forma perpendicular bueno no va a ir de lado no va a ir así va a ir siempre así puro perpendicular sobre la sobre lo que yo estoy en este caso dibujando es una estrellita que escogí de este stencil que tiene varias estrellitas estoy tratando al máximo de que me vean ustedes saben que cuando estamos en manualidades en vivo a veces solo sin querer queriendo se corre se sale de la cámara no es fácil chicas pero es tan satisfactorio poder enseñar y poder compartir esto que yo tanto amo hacer que yo digo bueno me disculparán ahí me perdonarán los los errores pero es con mucho cariño entonces por aquí me corro un poquito y creo que ahí me están viendo y vamos a hacer la otra estrellita recuerden pincel perpendicular golpecitos suaves quito pincel y listo listo nos vamos por la última partecita ya vieron cómo se hace ya saben cómo trabajamos recuerden que esto este pincel no se moja es decir yo trabajo con estos pinceles que llaman brocha seca precisamente es por eso porque eso no se moja si yo quisiera en este momento cambiar de color y no tengo otro pincel sino este mismo si digamos que puede pasar porque cuando uno empieza a trabajar en sus manualidades en sus cosas no es que uno pues de una vaya a tener todo lo que necesita yo durante muchísimos años he ido comprando muchas cosas y pues hoy por hoy gracias al señor tengo pues digamos que la facilidad de decir que tengo 10 o 12 pinceles de estos que no tengo que utilizar si necesito rápidamente el cambio de pincel lo hago pero si no lo lavo si lo lavo con un poquito de agua y jabón para sacarle el color lo seco demasiadamente bien y con una toalla me voy a una toallita de cocina y lo paso varias veces sobre la toalla para descargarle toda el agua me debe quedar absolutamente seco antes de volver a coger otro color y trabajar otro color listo porque si nos queda con agua se nos daña el trabajo listo estuvo esta parte como ya les mostré cómo es ahí voy a mostrarles aquí en esta caja bueno vamos a empezar a sacar las piecitas recuerden que estos son rompecabezas entonces voy a sacarle las piezas que las que vamos a decorar ahorita y vamos a hacerle estrellitas aquí también a esta parte cierto entonces también se las voy a hacer así jaspeaditas no todas pegadas yo más o menos uno a ojo ya aprende a mirar en qué espacios puedo colocar la estrellita entonces por ejemplo puedo colocar una ahí puedo colocar una por acá cierto por aquí blanquita el blanco sobre el rojo o sobre el azul se ve precioso por acá y por aquí puedo hacer otra listo espero no estarme saliendo es un reto chicas no salirse uno de la pantalla y poderles mostrar lo mejor posible lo que se está haciendo ustedes saben que por ejemplo hoy está haciendo un sol espectacular pero si yo dejara las cortinas abiertas pues no se vería nada porque me da demasiado reflejo de luz de tren me toca aquí hacer todo el set de luces como dice nuestra mentora pati patiarse que ella dice que está en su set de luces por todo lado y así nos toca para que se vea lo mejor posible les podamos compartir lo que estamos haciendo pero bueno eso todo eso son gajes del oficio si por ahí están mis nuevas compañeras de de la membresía de la academia que rico que me estén acompañando y que y que se lancen a esta aventura de hacer vídeo la después de que uno empieza a cogerle el gusto ya le hace a uno falta hacer la manualidad encontrarse con la gente saludar es muy rico esta parte a mí personalmente me gusta mucho y yo creo que a todas las que ya estamos pasando por esta experiencia nos parece igual entonces bueno aquí vamos por aquí vamos a hacer otra estrellita cierto listo golpecitos suaves y si ven ahí pues yo creo que pueden ver perfectamente que el pincel es perpendicular verdad que no lo no lo acostamos para nada y por acá tenemos otra estrellita bueno y hemos terminado la tapa la vamos a dejar ahí mientras tanto vamos a empezar a trabajar las piecitas en las piecitas de nuestro rompecabezas entonces vamos a trabajar que vamos a hacer vamos a hacer un flotado yo creo que ya las que no hayan escuchado en ninguna de mis live los flotados en la técnica que se utiliza para hacer las sombras y las luces en el arte contra verdad entonces básicamente voy a trabajar dos pinceles un pincel angular en este caso número 3 y un pincel moqueador en este caso es un pincel 3 medios moqueador este moqueador me ayuda a básicamente jalar la sombra y que me quede muy difuminada listo entonces chicas no se les olvide ayudarme a compartir para que esto llegue a muchas mujeres que puedan aprender que puedan escucharme porque yo no solamente hago la manualidad también les comparto un poquito de experiencias de lo que ha sido ser emprendedora de cómo de cómo empecé toda esta carrera de cuántos años trabaje como administradora de empresas gracias al señor pero que un día mi corazón dijo esto ya no es lo que yo quiero hacer yo quiero vivir de mi pasión y mi pasión son las manualidades en especial el arte contra y no ha sido fácil porque no voy a decir que ha sido fácil pero ha sido muy satisfactorio el camino que he recorrido hasta ahora gracias a vez encontré una mentora y unas compañeras excelentes de academia que me han ayudado a llegar a donde estoy ahorita y hace apenas tres meses empecé a hacer vídeo live yo la verdad nunca en mi vida había hecho vídeo live y llevaba alrededor de cinco años con la página pero nunca se me había ocurrido que yo pudiera hacer todo lo que estoy haciendo entonces no solamente les comparto que hago la manualidad sino que esto es un proceso y es un proceso muy bonito y me gusta compartirlo pues aquí en mi vídeo live no mi lema es que tú puedes hacer de tu pasión tu verdadera profesión entonces aquí voy pincel angular con un poquito de agua cargado lo descargo un poquito en servilleta junto al pincel aquí están viendo la puntica el pincel untado de blanco verdad y vamos a hacer nuestra primera luz aquí en este solterito pongo el pincel donde voy a empezar a hacer mi luz hago este movimiento hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo como lo quiero gruesito pues lo hago varias veces y me vengo con mi pincel moqueador ayudarme a difuminar la sombra listo perfecto que voy a hacer aquí si yo vengo y lo hago acá se me borra la puntica esta de acá entonces lo dejo secar ahí cierto y le doy vueltica me van a perdonar porque tengo que empezar a mover las piecitas porque desafortunadamente no puedo trabajar hacia un solo lado porque me queda un poquito complicado pero entonces yo lo que trato de hacer es mostrarle aquí por este lado ya hice esta ahora me voy por acá porque porque esta todavía está húmeda y para no arrastrar la pintura entonces vengo y hago acá por el otro borde esto es parte del sombrerito verdad entonces vengo acá y recuerden este pincel se llama moqueador y este si va en ángulo de 45 miren si ven el otro que estaba trabajando era perpendicular este si va en ángulo de 45 porque si hago esto no me da el resultado que yo quiero yo lo que quiero es como como ganar la pintura y difuminar la verdad entonces listo si yo quiero si yo quiero yo veo que una sombra o una luz en este caso es una luz pero si yo veo que por algún motivo me queda demasiado demasiado angosta o clarita ya puedo volver a repetir entonces aquí yo quiero que me quede un poquito más vibrante el color entonces vuelvo y paso cierto con la pintura un poquito más fuerte y luego si me voy y difumino y ya van a ver que me quedo diferente ahora sí si ven listo entonces les dejo secar acá dejo secar acá ahorita vamos a hacer la de aquí pero mientras seca bien vamos a hacer la del sombrerito la otra parte esta va a llevar solamente en un borde citó entonces recuerden recuerden cómo es el tema de las luces y las sombras entonces me voy acá por todo el borde el pincel no debe estar ni tan aguado que me quede una sola mancha de pintura ni tampoco tan seco porque entonces no me permitiría hacer uno esté difuminado y dos como que yo pudiera irme por toda la pieza y se me como que se resbala el pincel digo yo como que el pincel se va suavecito un secretico todas estas piezas también se lijan igualito que se lija la madera pues para listar la verdad yo le apliqué mi sellador lijable se lleve bien esos bordecitos con sellador y luego empecé a lijar con mi con mi lija 280 y luego con mi lija 400 bueno estas piezas si ustedes las tocan por los bordes lo mismo se deben sentir suavecitas no deben estar ásperas sí deben ser muy suaves y les cuento que si ustedes dejan una pieza sin lijar a solo ojo se nota sin necesidad que la toquen ustedes miran la pieza y se ve se ve la madera carrasposa se ve como levantadas entonces no hay necesidad ni de que la toquen eso se ve ahora yo voy a repetir un poquito de esta porque me quedó como muy clarita espero que estén viendo me disculpan pero cuando ya uno se agacha aquí pues ya no hay mucho tiempo de estar mirando la pantalla verdad pero yo siempre con muchísimo gusto después de que termine el vídeo les contesto sus saludos y interactúo con ustedes les voy contando un poquito que yo tengo mi fanpage donde están en este momento artesanía mi pequeña lulu también tengo mi canal de youtube y que se llama también artesanía mi pequeña lulu cada ocho días lanzó un estreno trato de colocar cada ocho días sin falta un nuevo vídeo también pues estamos en tema navideño no y también tengo carito fajardo 71 que es mi instagram que es una es una red social que en este momento no estoy trabajando mucho pero les cuento muchachas que tengo también ya un número considerable de seguidores es importante también atender todas las redes y dar contenido de todas las redes que tengamos bueno entonces aquí está el gorrito por este lado ahora nos vamos a trabajar esta parte de acá que es la carita y esta parte de acá como el cuerpo vamos a utilizar un flotado en un color que se llama afgano que es un color común amarito quemadito diría yo también se puede utilizar otro color que se llama ocresito que es como un beige clarito también y se ve bonita la se ve bonita la la sombra con ese color cierto yo la verdad hoy no expliqué los flotados porque casi si ustedes se van y miran mis vídeos de atrás casi en todos los vídeos les explico esa parte entonces por eso hoy no expliqué pero lo están viendo como lo elaboró básicamente aquí voy a parar me voy acá suavecito cierto y recuerden y moqueador para ayudarme a difuminar el color esto esto va a ir por los bordecitos los dos bordecitos con ese color me voy acá recuerden que estoy trabajando en sombras y luces siempre se van a trabajar con un pincel angular siempre 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 por lo menos acá de pronto cuando pinto flores y utiliza otra técnica que por ejemplo se llama húmedo sobre húmedo utilizo otro tipo de pincel que se llama lengua de gato que voy pronto a hacer un line donde les muestre los tipos de pinceles para que se utilizan para que vayan diferenciando qué es cada pincel entonces en ese sitio de pronto hacer las hojas y las luces con el mismo pincel pero en este caso siempre voy a utilizar pinceles angulares siempre por favor no lo olviden bueno pincel angular entonces aquí ya voy terminando de elaborar esta piecita vámonos por aquí por este lado parte de abajo cierto una pasadita rápida aquí el pincel no está ni tan aguado pero tampoco tan seco si se dan cuenta me permitió prácticamente hacer la línea de lado a lado sí porque es una pieza pequeña estuvo esta decorada y ahora vamos a decorar la carita que básicamente es hacer lo mismo enflotado con este mismo color y vamos a delinearla por todo el borde cierto vamos a delinearla por todo el borde lo pasamos de lado a lado prácticamente y con nuestro pincel hacemos nuestro movimiento para difuminar el color bueno me pueden ir contando mientras yo voy aquí pintando ustedes me van contando de dónde están contando de qué países o ciudades si les gustan en el tema navideño que les gustaría de pronto ver qué proyecto les gustaría de pronto que trabajáramos yo trato también a veces de preguntar a la gente porque finalmente son ustedes los que los que los que nos acompañan y pues me gustaría poder brindarles el contenido que ustedes creen que es adecuado no estuvo esta piecita ahí ya vamos aquí vamos a hacer una decoración super sencilla este es esta es una parte del sombrerito y esta es la naricita cierto aquí vamos a trabajar una una linea citas con un color que se llama rojo en este se llama rojo con que es un rojo poquito oscuro y yo esto también lo he hecho ya en varios vídeos de pronto las que llegaron por primera vez quizás aquí no lo habían visto pero yo ya lo he trabajado también en varios vídeos un pincel plano es está solamente dedicado a hacer escocés no lo utilizo para nada más y básicamente lo que voy a hacer acá es trabajar con un country rojo que lo hago un poquito le he hecho una gotita de agua lo de un poquito aguado y voy a hacer unas linecitas en el sombrero entonces voy aquí y hago este movimiento suave de arriba abajo de arriba abajo de arriba abajo listo estuvo si quiero le hago una aquí al final de pronto listo ya eso era todo vamos a dejar que se sequen y las vamos a resaltar con una linecita blanca y esto vamos a trabajar ahorita les digo la naricita no hay que hacerle sino una 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 comita les digo yo una comita bueno esta es la bufanda la bufanda va a ir así cierto la bufanda va así entonces lo que yo voy a hacer con esta bufanda es sencillo también voy a trabajar esto mismo que acabo de hacer ahorita pero lo voy a trabajar con un verde más oscuro que el verde de base verde de base se llama verde manzana y el verde que voy a trabajar para hacer de las líneas se llama verde navidad entonces vamos aquí a hacer unas líneas que hacemos este pincel yo lo que hago es sumergirlo en un poquito de agua limpia lo voy aquí hago esto lo descargo un poquito un poquito lo más bueno si yo quiero que las líneas me queden bien oscuritas entonces puedo dejar inclusive la pintura sin aplicarle agua en este caso como esta pintura es como bien aguadita la puedo dejar sin sin aplicarle agua y la línea se va a ver bonita bueno pero si la pintura es muy espesa es mejor aplicar un poquito de agua un poquito no es que es una cantidad de un poquito no entonces aquí ya está el pincel estoy tratando de mostrarles que tanto está el pincel bueno y vamos a empezar esta bufanda es así entonces a ver vemos aquí está la bufanda perfecto entonces qué voy a hacer voy a empezar a hacer unas linecitas yo la tengo así entonces voy a hacer unas linecitas para tratar de que ustedes la vean a ver trato de hacer lo mejor posible claro que este aquí quedaría al revés bueno vamos aquí me paro en el borde y me voy y hago una línea a ver si logro que la vean vieron lo que hice entonces me paro en el borde y hago una línea listo ahí quedaron dos ahora me voy a parar aquí y aquí voy a hacer como esto es como así le voy a hacer una en la mitad verdad me paré y de una un solo trazo y le voy a hacer una aquí como perpendicular no una recta sino de ladito y aquí le voy a hacer otra por el ladito otra lo mismo voy a parar entonces miren como va quedando la bufandita y lo mismo voy a hacer acá entonces aquí voy a trazar dos linecitas listo eso es todo lo que hago ahí vamos a dejar secar mientras eso está secando entonces vamos a hacerle aquí un par de cositas esto lo vamos a dar secar un momentico estas líneas son importantes que sequen bien cuando yo estoy en casa y tengo afán puedo pasar el secador la verdad es que el secador hace mucho ruido y por eso no lo hago o la pistola de calor que hace todavía más ruido entonces mientras tanto voy a estar haciendo otra decoración bueno aquí a este a este sombrerito le vamos a hacer una costurita recuerden que cuando voy a trabajar costuras o cosas muy delicadas trabajo pincel liner este pincel liner básicamente lo que hago es untarlo de pintura blanca y aplicarle una gotica de agua no mucho una gotica para que la pintura quede un poquito aguada para que sea mucho más fácil hacer la costura para que se vea bien porque el pincel así se nos va a mover muchísimo más fácil a ver voy a tratar de cuadrarme lo mejor que pueda aquí para que ustedes puedan observar lo que voy a hacer con la punta del pincel liner voy a irme un tracito, un tracito una línea corto y una línea corta es como una costura entonces aquí trato de mostrarles ¿vieron? cuatro líneas es costura lo que estoy haciendo ahí bueno, entonces voy a hacerlo por todo el borde recuerden que se trabaja pincel liner muy suave la punta levanto una línea levanto una línea es una línea discontinua pero lo que yo estoy haciendo es un movimiento extremadamente suave no le hago fuerza al pincel ninguna fuerza porque si no el pincel se abriría bueno, y entonces la línea no quedaría así el gaita como está quedando quedaría una línea que no se ve bonito pierde la gracia entonces yo estoy tocando y con la sola punta del pincel estoy haciendo la costura y me fui por todo el borde haciendo una costura llego al otro lado y hago exactamente lo mismo aquí en esta parte más o menos cuatro costuritas y esto ¿listo? y ahora a la otra parte del sombrero que tengo acá le voy a hacer lo mismo por donde ya estaba la sombrita que le hice un poquito más por abajo le hago una linecita de costura ¿cierto? para resaltar un poco más la costura es una línea discontinua muy delgada muy suave pues la pintura un poquito aguada no hay necesidad de echarle una cantidad de agua porque no tampoco se vería pero tampoco nos sirve que la pintura esté tan espesa porque entonces no nos dejaría hacer el movimiento tan suave que logramos hacer acá ¿listo? entonces ahí ya quedó miren el detallito ¿listo? ahora a la naricita la naricita no lleva sino básicamente aquí como una comita que ahí si me paro con el pincel así como lo tengo en aguada hago un poquito pongo el pincel hago un poquito de presión presiono, presiono, presiono y pum suelto queda como una comita ¿si ven? ese es como el tema de aquí bueno nos vamos a ir aquí con el rojo esto le habíamos hecho unas linecitas espero que se noten si no se notan mucho yo las veo acá pero aquí se ven mal de pronto en la cámara no se ven tanto pero bueno ya les hago como que resaltarlas un poquito precisamente con una línea blanca entonces ¿qué hago? trazo una línea muy suave alrededor de las líneas rojas o sea tracé mi línea roja y lo que hago es resaltarle con unas linecitas esa roja que yo ya había elaborado ¿listo? y si quiero adicional puedo hacerle algo más aquí uno ya empieza a jugar con la decoración como uno quiere le puedo hacer esto acá en la mitad como un zigzag que se hace con la puntita del pincel sin hacer mucha fuerza recuerden que no tengo que hacerle fuerza al pincel solo con una suavidad muevo un poquito y miren quedan las líneas y lo mismo voy a hacer acá con estas líneas verdes de la bufanda para resaltarlas bueno entonces línea delgada suave bueno recuerden que estoy trabajando pincel liner 20-0 de mecha mediana estoy trabajando la pintura con un poquito de agua para que sea más fácil hacer estas líneas en este caso la idea es que la línea se haga en un solo trazo ¿cierto? muy bien y eso nos está resaltando muchísimo el tema de la bufanda y ya van viendo cómo va quedando aquí está la otra piecita de la bufanda recuerden que esto es un servilletero como de rompecabezas ¿no? ya viene así yo no tengo moldes ni nada de eso porque eso ya viene así ya son ya uno consigue las cajitas así con diferentes motivos papá noel renos de todo se consigue en este en este en este tipo de de servilleteros bueno entonces aquí hice ya la bufandita y también le voy a hacer un decoradito especial acá entonces hago lo mismo hago unas línecitas la idea es que no vaya a estar tan aguado que no se note el blanco ¿no? entonces aquí vamos a hacer unas líneas en zig zag unas líneas en zig zag todos estos detallitos lo que hacen es darle como una presentación digamos bonita a lo que se está haciendo el arte country y yo creo que en general todas las manualidades son de detalles de paciencia de ganas por lo que se está haciendo porque la verdad si uno hace esto sin cariño no le sale bonito se los aseguro cuando uno trabaja con pasión con amor por lo que se está haciendo las estoy repisando porque me han quedado muy grandes listo entonces miren la diferencia ¿cierto? ya las líneas ahora si quiero hacerle algo más le puedo hacer acá unas línecitas a las líneas verdes porque todo esto lo que hace es resaltarme lo que estoy trabajando ¿cierto? el detallito me resalta me lo hace más bonito entonces estoy haciendo unas líneas muy suavecitas todo esto es a ojo ¿no? esto no está ni calcado ni está preparado como que digamos que uno dice ¿cómo voy a decorar? no uno empieza a decorar y le va saliendo la decoración ¿listo? si se dan cuenta lo que yo estoy haciendo son unas líneas muy suavecitas sin hacerle presión al pincel y listo quedó quedó decorado ¿listo? entonces vamos a empezar a armarlo vamos a empezar a armarlo voy a ir colocando las piecitas por aquí al lado y lo vamos a armar nuevamente y ya le vamos a hacer un detallito pequeñito que el botón le puede dar también entonces miren coloco mi caja ¿cierto? ya coloco la caja creo que ahí me la están viendo mejor ahí bueno perfecto creo que ahí vamos a empezar a colocar las piecitas sombrero sigue nuestra piecita roja ¿cierto? sigue la otra piecita del sombrero van encajando perfecto ellas van encajando aquí aquí vamos a colocar aquí va nuestra carita aquí va a ir nuestra naricita va la naricita aquí esta parte de abajo va esta partecita y vamos a colocar nuestra bufanda entonces nuestra bufanda va a ir acá luego este pedacito va a ir acá y luego este pedacito va a ir acá ¿listo? vamos a hacer los ojitos nos falta hacerle los ojitos entonces miren lo fácil que es ¿qué les aconsejo? muchas veces las piezas si ustedes en sus sitios donde puedan de pronto conseguir una pieza así estas piecitas vienen como bien ajustaditas es decir encajan perfectamente pero quedan como ajustaditas entonces no hay necesidad de pegarlas pero si por algún motivo vienen un poquito flojas así ustedes al mover la tapa de pronto se les va se les zafan las piezas muy sencillo utilizamos colbón madera le aplicamos a cada piecita un poquito de colbón bien bien se unta y ojalá con un cepillito viejo con un pincel viejo perdón no con un cepillito sino con un pincel viejo lo expanden bien por toda la piecita y lo pegan no hay necesidad de nada más lo dejan ahí yo a esto le puedo decir una cosa lo puedo resinar si quiero lo resino solo la tapa es un poquito dispendioso porque para que la resina no se nos pase de aquí del borde es bastante complicadito pero puede quedar preciosísimo resinado o si no le puedo aplicar unas 6 capas de un sellador brillante bien lindo y entre capa y capa dejo secar yo utilizo también selladores en base de agua porque ya la laca me produce cierta molestia llevo muchos años lacando y esos vapores que suelta la laca nos pueden hacer daño para nuestros pulmones entonces yo trato de básicamente pasar una capa de algo que pueda ser no sé cualquier marca no importa la marca no interesa lo importante es que sea un sellador final o un sellador ya brillante o mate como ustedes lo prefieran pasan una capa dejan secar muy bien esos selladores siempre se aplican con un pincel plano ojalá de mecha muy suave y se aplica sin volver a pasar digamos yo aplico a ver por ejemplo acá tengo este pincel le voy a hacer como si estuviera aplicando esto hago este movimiento uno aquí uno aquí uno aquí no hacer esto así y volver a repisar no sino tras suavecito termino de aplicar dejo secar muy bien y vuelvo y paso pueden aplicar unas 5 o 6 capas por ejemplo yo utilizo a veces una marca que se llama sella finish que es muy buena es base en agua no tiene ningún olor entonces ustedes están protegiendo también sus pulmones bueno y vamos a hacerle por último acá unos ojitos con el pincel liner y con un color negro si el color está muy espeso recuerden que debo aplicarle un poquito de agua si el color está muy espeso si el color de pronto está más o menos agüedito no hay necesidad pero si está de pronto un poquito espeso es mejor aplicarle un poquito de agua y le vamos a hacer dos ojitos esto es muy sencillo de hacer y vamos a hacerle dos ojitos a nuestro amiguillo Pillo ya digamos en este caso se los pueden hacer redondos yo se los hice un poquito ovalados con dos ojitos muy sencillos no tiene mucha mucha decoración como tal los ojos no tenía con tanta decoración pero si ustedes se dan cuenta esos detallitos sencillos que le hicimos a la calle la hace ver diferente miren lo bonito dos ojitos entonces aquí que puedo hacer aquí puedo hacer bueno acá estoy organizando de pronto yo lo veo acá que me falta un poquito para que se parezca al otro porque esto los hace uno a uno ya de tanto hacer lo que uno aprende ¿no? y aquí yo siempre le hago voy a voltear un momentito me perdonan que le gire le hago acá como una basecita suave de abajo para darle como ese toque a los ojitos ya le hacemos un par de luces y vamos a hacer la boquita para hacer la boca si vamos a necesitar que la pintura esté bien aguadita porque vamos a hacer un solo trazo entonces ¿qué hago yo? miren lo que tengo acá esto es papel ¿cómo es que se llama? Reynos esto se me olvidó se me olvidó el papel de cocina pero no es Reynos sino el otro o si es Reynos bueno se me olvidó en este momento como es que se llama pero ya lo están viendo y seguro que me entienden cual es mojo el pincel con un poquito de agüita y con un poquito de pintura y entonces la hago aguadita si veo que me falta aguadarla más vuelvo y mojo el pincel y le dejo caer una gotita y vuelvo y hago esta operación y ya ven que se ve diferente ¿cierto? se está viendo aguada eso sí listo entonces vamos a hacer la boquita pero antes de hacer la boquita ya dejo listo acá recuerden que siempre aplicamos un toquecito de rubor en los cacheticos ese toquecito le da un terminado bonito y hoy no voy a utilizar nada específico para hacerlo el dedito la yema del dedito entonces me unto la yema del dedito y hago aquí un poquito ¿cierto? y hago por aquí otro poquito un par de cacheticos ¿vieron? ¿vieron lo fácil? ya con mi súper rubor que tiene muchachas les confieso este rubor tiene conmigo por lo menos 15 años desde que empecé a pintar arte con tritengue de rubor para maquillar bueno entonces ahora sí vamos a hacerle ya las las la boquita ya nos vamos aquí a hacer la linecita entonces ¿qué hago yo para hacer la boca? voy a utilizar mi pincel la intercone utilizando vamos a hacer dos linecitas aquí sencillas una por aquí y una por aquí ¿cierto? dentro del cachetito y me voy a ir perdón que mueva esto y voy a hacer la boquita me paro aquí y hago este movimiento eso tuvo la boquita ¿listo? tuvo la boquita ¿listo? y acá le hago un par de lucecitas en los ojos para darle vida a los ojitos y estuvo nuestro servillete ¿listo? pues espero que haya sido de su agrado como les digo termino y tengo dos opciones o le aplico unas seis capas de sellar finish a todo para que quede brillante lindo y protegido porque siempre debemos proteger nuestros proyectos o aplico sellar finish en toda la parte de abajo y por debajo de la tapa del servilletero y aquí aplico resina si yo quiero el resinado es un proceso un poquito delicado que en algún momento les estaré mostrando ya ahorita les voy a a mostrar algo resinado si quieren para que ustedes vean como se ve lindo tengo acá estos dos palitos que son los que voy a encajar voy a encajar aquí entonces él trae dos huequitos yo lo que hago es encajarlo a ver voy a mostrarlo por aquí ahí levanto un poquito quizás la tapa y empiezo a buscar los huequitos que los huequitos me concuerden les voy a mostrar un poquito acá esto tiene esto tiene acá un huequito ahí lo alcanzan a ver eso eso es lo que yo necesito que me que me concuerden entonces yo básicamente lo que hago es buscar el huequito y tratar de que me encaje con el otro con el otro huequito que tiene la tapa cuando encajan él ya me queda perfecto y ya la puedo yo como abrir y organizar eso es todo cuando ustedes le quiten ahí ya cuando ustedes le quiten los palitos a esto guárdenlos bien porque si se los quitan y después no los encuentran entonces ay ahora como armo la caja ¿si? entonces listo queda como como armadita aquí por este lado en la otra piecita ya me entró y este no me ha quedado como que no me quiere dejar encajar el huequito a veces llegan un poquito pero después encaja perfecto digamos que ahí ya encajo y no hay ningún problema listo si te gustó este video regálame la suscripción dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de primera mano cada ocho días subo un video nuevo al canal en la caja de descripción del video están todos los el link de mis redes sociales si me quieres apoyar regálame like comparte con tus amigos déjame tus comentarios dudas o sugerencias en el inbox y con mucho gusto te estaré respondiendo nos vemos dentro de ocho días con un nuevo video gracias 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 si te gustó este video regálame la suscripción dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de primera mano cada ocho días subo un video nuevo al canal dél gracias 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 y comentarios dudas o sugerencias en el inbox y con mucho gusto te estaré respondiendo nos vemos dentro de ocho días con un nuevo vídeo gracias